La Contraloría Estatal Susana Mendoza no pudo controlar sus lágrimas al narrar la historia de su hermano Joaquín. Asegura que es uno de los casi 20 oficiales de la Policía de Chicago que se contagiaron de COVID antes de que llegara la vacuna y que no pudieron continuar trabajando debido a las complicaciones de salud que tuvieron y a la fecha no ha recibido su pensión. Es terrible que tengamos que pasar una ley porque la ciudad de Chicago y las personas que la alcaldesa puso en el comité para hacer esta decisión hayan preferido que un policía muera para recibir beneficios a ayudar a un policía que queda completamente deshabilitado. Es por esto que Mendoza apoya a los oficiales, bomberos, paramédicos y personal de primeros auxilios cuya salud se vio afectada por el COVID reciba los beneficios completos de su pensión. Y es que según Diana Córdoba, una de los oficiales que tampoco recibió los beneficios al igual que el hermano de Mendoza, dice que los mismos le fueron negado debido a que no pudo comprobar dónde se contagió. Le serví al departamento de la policía por más de 25 años y cuando contraje COVID no pude regresar a trabajar. Fue difícil porque yo trabajé muy duro para mi educación. Ante esta situación, Mendoza acusó a la alcaldesa Lori Lightfoot de traicionar a los agentes del orden público. La ciudad a la que ellos sirvieron con honor por tantos años no se compara con el dolor de no haber recibido ni siquiera unas palabras de gracias. Por su parte, la alcaldesa Lori Lightfoot reaccionó a las acusaciones de Mendoza. Bajo mi administración, los beneficios de pensión no se determinan en base a las relaciones personales, sentimientos personales en relación a una persona o a sus hermanos. Así es como debe de ser. Ahora, si la ley debe de cambiar, entonces Springfield debe de actuar para garantizar mejores protecciones de policías y bomberos. Gracias.